Bien, sale en breve, de la mano de Pinger Records, el amigo Maxi Bueno que estuvo acá, creo que el último día de Seba o casi, en vivo, en los 20 años de 2 minutos en el estadio de obras, sale un vinilo doble. Hoy me encanta, siempre me gusta la música, pero hoy la verdad que me encanta, me encanta mucho, la interrumpí mucho a Mica porque quería comentar un montón de cosas, y iba a seguir interrumpiendo pero dije no, hasta acá llegamos. Flor Mayer, momento jueves, momento de columna, momento de seguir conociendo el mundo de la voice band, ¿cuántos quedan? No, ¿sabes qué? Hice así unos pequeños recortes y terminaría para cuando vos te vas. Termina con, no, mucha presión. No, no pasa nada. No, no pasa nada, perfecto. Pero sí, va a estar muy buena la última semana porque termino con BTS, la banda del momento, así que... El otro día me fui picando el disco de One Direction al rockero. Sí, no me he matado, pero digo, está bien. No, claro, sí, tiene, es que en general es todo como muy tranqui, de la banda que voy a hablar ahora también es como... No, no... Pero no sé cuál es, porque la otra vez llegamos a un orden cronológico, en medio Hanson, lo digo mal, Hanson, Jonas Brothers, One Direction, y después dijimos, viene BTS, pero quedan dos, quedó la de esta semana y la otra. Esta, la que traje, en realidad podría haber hablado de la semana pasada, pero bueno, quedó para hoy, que es Big Time Rush. Nah, desconozco total. Las siglas serían No BTS, VTR. Nah, no, no, cero. Claro, cero. Mientras busco una imagen, por lo menos. No, no me extraña que no la conozcas, porque en sí, digo, para alguien de... Serie de televisión me sale. Sí, sí, porque claro, empieza por ahí. Bien. Para alguien de mi edad y alrededores que hayan estado durante esta época, digo, viendo mucho ni Kelodio ni Disney, es una banda como muy conocida, pero no tanto. Bien. Bueno, en sí, todo empieza con un productor que se llama Scott Fellows. Su sueño era armar un grupo para revivir la idea de The Monkeys, que es banda de la que ya hablé, pero básicamente The Monkeys era un grupo de los 60 que tenía su sitcom, donde eran cuatro chicos que tenían una banda y que estaban intentando como pegarla en la industria musical y era básicamente como sus desaventuras como banda, como una boy band, donde nada, era como todos, era una sitcom, tenían todos episodios como muy random en general. Me acuerdo que uno de los que había visto era porque había unos espías que justo se les había como mezclado algún tipo de secreto y ellos de repente tenían un secreto, pero son todos tontos porque son cuatro chicos adolescentes, entonces era como no tienen ningún tipo de maldad, digamos. Entonces, bueno, y ahí es todo así como muy, nada, una comedia de enriedos, así, pero todo así como tontona, digamos. No hay que ver todas estas cosas como... Escúchame, lo que te iba a preguntar, Camp Rock, que existió, ¿entra dentro de todo este tipo de series? Sí, de Los Jonas. Ah, aquí está. Los Jonas empezaron como por ahí y después siguió. Continuamos con Victim Rush. Bueno, una vez que este hombre tenía la idea, él se unió con Nickelodeon, esto era alrededor del 2007, a lo largo de dos años él y la gente de Nickelodeon estuvieron como buscando su próxima promesa. Scott ya había hecho, con Nickelodeon, el manual de supervivencia escolar de NED, que es otra sitcom, nada que ver con bandas, pero es una de esas... ¿Manual de supervivencia escolar de NED? Ok. Era básicamente de una... Es, o sea, obviamente mucho anterior a esto, pero... Básicamente un chico en el secundario, o principios del secundario, por ahí, viste, que como en Estados Unidos tiene así como junior y sophomore y no sé qué cosas, yo no entiendo mucho. No lo entiendo, viste. No, yo no lo entiendo. Vimos miles de películas, pero nunca termino de aseverar. Que la prepa es el secundario. Claro, bueno, esta era la prepa. ¿Pero es el secundario la prepa? Es, es... Porque termina de 16, ¿no? Creo que es lo que sería como lo que había sido el polimodal, una cosa así. Sí, ponele. Creo que había sido una cosa así. ¿Qué era el secundario? Bueno. Bueno, no importa. La prepa. La prepa. Era él... Los casilleros, los locos, cruzarse en materia. Él era un tontón del secundario con su amigo el nerdo y su amiga. Bien. La nerda también. La nerda. Y básicamente como el manual de supervivencia era medio como él intentando sobrevivir a la prepa. Estaba pensando, acá a nivel bandas, no sé, creo que no tuvimos, pero bueno, Violet Teeny es como un producto de esto. Sí, sí, total. También había estado... Había una mexicana como Sueña Conmigo. Sí. Y creo que alguna de alguna banda también... Pero no salieron chicos. O sea, boys band no salieron. No, de acá mucho no. No, después como salió CNCO, que es lo más parecido a una boy band de acá, pero es más de reggaetón. Pero no son de acá. De Latinoamérica me refiero. No sé si son de México o algo por el estilo. Están haciendo cinco y ahora son C&C. C&C-O. C&C-O. Sí, una cosa así. Producido por mi amigo Walter Kohn. Le mando un saludo grande. Mirá, de una. Bueno, ellos son lo más parecido, me parece, a una boy band nuestra que tenemos ahora, pero después de otros grupos... No. Pasa que es que requiere bastante plata. Es una inversión. Mucha. Porque requiere de mucho entrenamiento, mucho, digo, mucho marketing, mucho... ¿Llegaste a ver la serie Menudo que se estrenó, que es malísima? Sí. Súbete a mi moto, ¿verdad? Sí. La dejé. Sentía que iba a ser como la Luismi y no. Y es medio... Medio fantira. Para mí, muy sensacionalista en algunas cosas. Pero muy mal actuada. Sí. Pésima. Sí. Pero me gustaba ver a los chicos, no sé. Súbete a mi moto. Sí, a mí me gustaba otro que después Luis Fonsi hizo el cover. Sí, pero... Es maso. Los pibes eran relativamente buenos para ser pibes, que estaban ahí como en su jueusito. Para mí no estaban tan mal. El que actúa de modisto y de coso de ellos, ¿te acordás? ¿Lo tenés? A veces que era como el asistente del manager. Sí, me acuerdo. Pero es todo así como muy... También un poco solemne como la cosa. Así como de nosotros son los sueños y no sé qué cosa. La aparición de Ricky Martin interés en él. Pero eso me parece como muy síntoma Disney. Ayer... Se van a fumar un porno en una, ¿te acordás? Sí. Sí, ese es terrible. Ese es terrible. Qué bueno. Aparte es todo raro, ¿viste? Casi como la hierba, ¿viste? Como una cosa por el estilo. Genial. Cosa que es como decís, esta gente claramente no tiene ni idea de lo que está escribiendo porque es todo raro. Pero ¿sabés qué? Pará, porque no me quiero... Vamos a la mitad de Raj, vamos a llegar. Pero escúchame. ¿Sabés qué? Uno siempre criticó eso. Sí. Y cuando llega a poder trabajar en eso, se da cuenta que no sé si hay otra manera para esas cosas, ¿entendés? Para esos lugares. A ver... Tenés que blanquear todo tanto... Sí. Para que lo entienda el capo que termina saliendo así. Claro. ¿Me entendés lo que digo? Sí. Porque, no sé... Sí. Yo lo entiendo ahora, quizás, que me toca por ahí laburar en unos proyectos grandes y decís, claro, por eso es tan choto, porque lo tienen que entender el punk y el que tiene que... Hay que explicarle que es un punk, entonces hay que poner una campera de cuero negra... Bueno, claro, claro, exactamente. A mí lo que me sorprende de esto, como también lo hemos charlado con Seba, y eso sorprende la cantidad de gente que se dedica a hacer estas series y películas, que no mira series y películas. Sí, bueno, lo venimos hablando. Las películas, no le interesa, le tenés que explicar todo como si fuera el más tonto de los tontos. Sí, sí. Y escriben... Hoy te escriben una medio policial, mañana una de una familia con marcianos, pasado... Sí. Me acuerdo que había una película, estoy intentando recordar de cuál habíamos hablado, pero había sido una película que discutimos acá en un momento, que yo había dicho, esta película está escrita para el más tonto de los yankees. Claro, al 90%. Sí, y había sido como... Esto, nada, no me acuerdo, me desearía saber cuál era el nombre de la película. Por eso creo que la nueva comedia americana, justo estamos hablando de Big Time Rush, y Rush me hizo acordar una película de la nueva comedia americana que es I Love You Men, o I Love You Brada, no me acuerdo, la del chabón que no tiene, viste que las mujeres tienen como las damas de compañía, y él no tiene damos de compañía, porque no tiene amigo, entonces tiene que salir a hacerse amigo obligadamente de alguien, y el chabón es fanático de Rush, o sea, una banda medio de culto, popular pero de culto. Y digo, la nueva comedia americana se animaba a eso, a poner Rush, en vez de haber puesto Zeppelin, ponele que hubiera quedado como obvio. A veces se animan esas cosas, ese grupo de genios que hicieron a Apatow y demás, ¿entendés a lo que voy con eso? Sí, pero porque alguien se animó a poder poner... A poner una banda que no era tan popular, podrían haber puesto Zeppelin y la entendían todos. Ahí va. Con Rush, te perdés la mitad de los chistes, pero si no conocés la banda, no les importó. Bien. Entonces hay que blanquear todas. Una que se salvó. Es difícil, es difícil. Bueno, Big Time Rush. Bueno, así fueron a las audiciones estos productores que estaban buscando a su próxima banda, a su próxima serie en realidad. Porque no había empezado tanto como una idea de banda, sino más bien hacer una serie de chicos en industria. Durante las audiciones se encontraron con mucho talento, pero como no era realmente la prioridad de que fueran grandes cantantes o grandes músicos o lo que sea, sino que parece que a Scott lo que más le interesaba era que se llevaran bien los chicos. Bien. Que tuvieran una buena dinámica, que se vieran como amigos, ese tipo de cosas. Y aparentemente es algo que se consiguió porque hasta el día de hoy ellos se llevan bien y se sienten como que son hermanos. Esto lo pongo igual con todas muchas comillas porque yo en general desconfío. He visto ya con esta columna, como ves historias tan terribles que decís, yo no sé si la pasaste tan bien. Igual este es medio como un, ¿cómo sería? No sé cómo se le llama ahora estas cosas, pero decirle como, no, no, vos no me podés decir que sos feliz porque no lo sabes, ¿no viste? Esa gente diciéndole a la otra. Claro, diciéndole a la otra cómo se sintió, no quiero ser de esas. No sé lo que es sufrir. Sí, claro. O no sé. Nunca pasaste hambre. Sí, 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 esas cosas. Bien, perfecto. No quiero sonar como eso, pero... No, ya te va a llegar la edad, tranquilo. Pasaremos. Eventualmente encontraron a sus chicos. El primero siendo Kendall Smith, no fue uno de los primeros que encontraron, al contrario, fue el de los últimos, porque este es el papel principal. Sí. Pero bueno, digo, Kendall Smith era quien hace el papel de Kendall Knight, que era el líder del grupo. Perfecto. Después, James Maslow, que ese es el nombre del actor, que hace el papel de James Diamond, que es el lindo con la obsesión por las bandanas. El chabón todo el tiempo está poniéndose bandanas y en un momento le sacan una bandana y de repente aparece con otra, es como su gag. Mirá. Así, bien. O sea, le sacan y tenía abajo otra. Otra bandana, exactamente. Qué buen chiste. Son esos chistes boludos. Qué buen chiste. Que vos la pasás re bien viendo eso. Hay que entrar de esa forma. Pero por supuesto. Carlos Peña Vega hace de Carlos García, el amoroso y el loco del grupo. El latino. El latino también. Logan Henderson, que hace de Logan Mitchell, era el inteligente. Bien. Bueno, como ven, todos los nombres de ellos están como acordes a su nombre en la serie. O sea, Kendall se llama Kendall en la serie, Logan se llama Logan en la serie. Todo es porque parece que fueron construyendo los personajes alrededor de los actores y no tanto como antes. Como que antes tenían un concepto y después se fue formando a medida que iban teniendo a sus integrantes. Bien. La idea entonces del show era los cuatro chicos que eran de Minnesota, que jugaban al hockey y que de repente, el hockey sobre hielo, y que de repente la pegan, tienen la oportunidad de irse a Los Ángeles para entrar en la industria y trabajar con un productor muy capo de ahí. Entonces lo que hacen es básicamente como agarran sus cositas y se van, los cuatro amigos. El show se llama, por supuesto, Big Time Rush. El nombre aparentemente lo eligieron los chicos. Sí. ¿Qué sería Big Time Rush? Sería como, no sé. Parece que Big Time Rush tiene que ver, es como una especie de nombre o de guiño a un equipo de hockey. Ah, porque literal sería como medio, no sé si... Gran... Es difícil de traducir eso. Debe ser como un... Gran adrenal y momento, no sé. Debe ser como una frase, un concepto que no se puede traducir literalmente. Sí, sí, es difícil, pero parece que tiene que ver con el hockey. Buenísimo. Bueno, entonces el piloto sale a fines del 2009 y el tema principal, lo vamos a pasar ahora, de la serie Big Time Rush empezaba así. A ver. ¡Gracias por ver el video! Uno de ellos, ¿no? Sí. Uno de ellos. ¿Estos fueron muy populares? No. Sí. Sí, tuvieron su momento de... Bueno, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Bien. Bueno, así era el tema. Tenías así como imágenes de ellos, como no sé, corriendo y sonriendo a la cámara y haciéndose los lindos y boludeando y esas cosas. Yo escucho este tema y no puedo evitar sonreír porque... Te veo, te veo acá moviendo la cabeza. Sí, porque es como... Es, no sé, está todo tan lindo, como tan divertido. Imagínate, vos llegabas del colegio, almorzabas y te agarrabas un postrecito, un alfajor, algo por el estilo, te sentabas frente al televisor y escuchabas esto. Era alegría infinita. No, olvidaste. Aprovecho, aparte, para mandar un saludo a mi hermana que está escuchando y que estaba muy emocionada por este episodio. Qué bueno, qué bueno. Me sorprendió igual, estaba más emocionada de este episodio. ¿Es más grande o más chica? Más chica, yo soy la más grande. Es la que hacía fideos el día de la... Exactamente. Bueno, noté eso. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí, la que hace fideos cuando llega Nicole, vas a tener un personaje en la película. Sí, sí, sí. Yo le voy a contar más. Por favor. Bueno, el pirata sale entonces a fines del 2009, por supuesto, hay más personajes además de ellos. Ellos están de Kendall y el grupito tienen a la mami responsable de ellos, que es Jennifer Knight, que es la mamá de Kendall. Y después tiene a su hermanita, que es Katie, que es básicamente como la hermanita que hace travesuras y que es muy bicha y que anda por ahí haciendo las suyas. Allá en Los Ángeles trabajan con el megaproductor Gustavo, que es un tipo... ¿Otro latino? No, no, no era... No sé si tenía así como tanta pinta de como el latino estereotipado. ¿Vos esto lo habías subtitulado? ¿O doblado o doblado? No, doblado, doblado. Y sí, porque se pasaba por Nickelodeon. Claro, claro, claro. Y era parte para gente de 10, 9 años. Sí, por supuesto. Gustavo era un grandote, como pelado, con una barbita así de esas vistas que tienen así como un hilito de barbita negra. Sí, horrible. Una cosa horrible. Medio alineada, medio alineada. Unos lentes naranjas, medio especie de la mosca, pero más alargados, bien naranjas. El chabón siempre tenía así cara de circunstancia, como de cara de enojo y de fastidio todo el tiempo. ¿Vos sabés que gracias a este programa la mosca se reba? No, es increíble, se hizo tete, todo. Sigamos, sigamos. Aparte, estuve insoportable con la mosca durante semanas. Era increíble. Hubo un contacto con Guille. Siempre llegaba. Se llevaba la interna. No, 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 no sé, no sé, porque él después hace cosas por sí solo, pero después... Era siempre, me mandaba un piso y era, bueno, y ahora vamos a poner la mosca. Y yo, nada, bueno. Claro, Big Time Rush, la traducción literal de Google Translator es grande carrera en el tiempo. Grande carrera en el tiempo. Mirá, suena buenísimo igual, si la traducís así. Bien. Bueno, estaba Gustavo entonces este, que era un personaje muy gracioso. La verdad, siempre estaba enojado, siempre los cagaba pedos. Y le decían perros a los... Le decían perros. Y le decían... Y a veces, me acuerdo que hubo un capítulo que le dijo, son peor que perros, son monoperros. Una cosa así. Era todo así tan estúpido, pero tan gracioso. Bien. Bueno, y después tenía su asistente Kelly, que era una súper divina y todo. Ella como la muy buena. Sí. Entonces, bueno, trabajaban ahí todos ellos juntos. Ellos estaban en un hotel de... Uy, ¿cómo se llamaba? Palm algo, ya les digo. Pero básicamente eran parte de un hotel en Los Ángeles. Es que estaba lleno de promesas, digamos, llenas de chicos que también estaban intentando pegarla en la industria de todo tipo. Pero bueno, básicamente eso, como los chicos queriendo pegarla en Los Ángeles y eso. Mientras sigo buscando el nombre del hotel, les digo que, bueno, sale la primera temporada, que es un éxito y le da al pie al lanzamiento del primer álbum, que es el álbum debut de la banda, que se llama BTR. O sea, las siglas BTR. El hotel se llamaba The Palm Woods. Los chicos, por Nickelodeon, firman un contrato con Columbia Records. Entonces, ahí arman como toda la... Columbia les promociona la serie, entonces tienen ahí como ambos pueden promocionarse a sí mismos. Y de ahí, por Columbia, empiezan a tener buenas colaboraciones con otros artistas. Una de ellas siendo Snoop Dogg, rarísimo, que traje el tema para que la escuchemos. Esto es Boyfriend de Big Time Rush. Es el momento que Snoop Dogg aparecía en todos lados, me parece, ¿no? Sí. Era medio, dale, vení. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, el de contra. Bueno, tengo que seguir porque tengo varios temas más. Por favor, sí. Bueno, estos temas así son muy pegadizos y aparte como ellos tenían momentos donde pasaban sus diferentes temas de los álbumes de ese momento en la serie. O sea, tenían diferentes cuadros con sus canciones. Era muy fácil que se te pegaran en la cabeza porque básicamente ibas a ver la serie y después escuchabas las canciones y después te quedabas con la canción en la cabeza. Entonces era muy fácil. Yo me sigo acordando de la letra. Me parece horrible. Sale la segunda temporada y el segundo álbum, Elevate, todo va de frutamadre, como diría mi tío, lo que lleva a la producción y eventual estreno de una película, la Big Time Movie. Sí, que es Big Time Rush se va a Londres. Espectacular. ¿Y qué pasa en Londres? Bueno, se encuentran con unos malos. Se encuentran con unos malos que son los espías del MI6. Sí. Que de repente ellos terminan con un paquete, con una mochila que no tenían que tener, que tenía un artefacto que podía alterar la gravedad y todo ese tipo de cosas. Y bueno, básicamente ellos que están siendo perseguidos por los malos y por el MI6 que necesita recuperar el paquete y después hay una princesa y no sé qué cosa. Todo esto lleno de covers de los Beatles y guiños a los Beatles. Por ejemplo, una de las heroínas, digamos, o una de las espías buenas se llama Penny Lane y ellos están cantando todo el tiempo los Beatles y covers de los Beatles. Y la película empieza con este cover de Help que vamos a escuchar ahora. No, me manto. Dale. No está tan mal. No, 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 no. En ningún sentido. A ver. Help es indestructible. Básicamente esta canción cuando empieza es una todo, una secuencia de ellos intentando rescatar a una princesa de los malos. Buenísimo. Son espías. Está ese cortito en YouTube. Puede ser, puede ser que haya un clip. Están ellos de Smoking. Uno cae del de, estás cayendo en paracaídas, otro viene en un auto, están los malos. Los Beatles como voice band, viejo. El cover me parece bastante lindo y hay un montón de covers más. Está el de I Want to Hold Your Hand y otros. Ah, hace mucho los Beatles. Sí, sí, sí. Se comparan. Hicieron varios. Deben haber sido como cuatro canciones. Yo estaba pensando todo el tiempo cuánto habrán gastado para comprar los derechos. No tengo ni idea. Bien. Bueno, en este fin de donde se estrena Big Time Movie se consigue, durante todo es el fin de, más de 13 millones de gente mirando la película. O sea, le estaba yendo bastante bien. También, por esto, sacan otra temporada y otro álbum, 24-7 o 24-7. En el medio donde hubieron de gira, yo en la, bueno, en la pasada anterior, cuando hablé de One Direction, conté que One Direction fue teloneros de Big Time Rush. Es verdad. Y también estuvo Jojo, que es otra artista del momento, que era, creo, no sé si había nacido Jojo por Disney o por Nick, pero también una cantante. También fue telonera de ellos. O sea, gente muy grande que iba a ser telonera de ellos. Entonces, como que ellos se suponían que eran el acto grande. Anduvieron mucho de gira y les fue muy bien. Para el 2013 se llega al final de la serie, con cuatro temporadas y 74 episodios en total. Es una de las series live action de Nick que más ha durado. O sea, que más duró al aire y que tuvo mayor cantidad de temporadas. Es una de las sextas. Entre ellas hay Carly también, que es otra serie de este momento. Los chicos siguieron de gira hasta el 2014, cuando decidieron tomarse un tiempo. Dijeron, bueno, hasta acá llegamos por el momento. Cada uno siguió con la suya. Kendall volvió a su banda Heffron Drive, creo que se pronuncia así. Y estuvo sacando música y presentándose con esta banda. James siguió actuando, participó en Dancing with the Stars y después en Celebrity Big Brother. Esta me dio unas ganas de ver Celebrity Big Brother cuando estaba él. Porque me muero de ganas de saber cómo es el tipo. Capaz que es medio como Mariana de la Canal gritando. ¡Y mis alfajores! ¡Y mis alfajores! Fan de Wanda, fan de algo. Sí, ex Big. Y bueno, sacó algunas cancioncitas. Carlos también siguió actuando y sacando música. Estuvo en la producción de Fox de Gris Live. Entre otras cosas, se casó con la chica de Mini Espías. ¿Viste alguna vez Mini Espías? La 3. Las películas, decís. Sí, Spy Kids. Sí. Vi la 3 o la 4, la que aparece Stallone. Mirá. Contra el tiburón. No me acuerdo cuál de todas sí. Creo que es la que aparece Stallone. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, sí es la de Rob Rodríguez. Sí, sí. Que hace para los hijos. Sí, sí. Ah, la hace para los hijos. A mí me encantaban esas películas. Y dije, tengo que hacer películas que mis hijos puedan ver. Ay, mi vida, qué lindo. Bueno, a mí me encantaron Mini Espías. Era medio shitpost todo, pero era genial. ¿Medio shitpost? ¿Sería? ¿Cómo? ¿Qué sería? A ver. Shitpost es así medio como contenido de internet que es difícil de explicar. No, 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 pero eso entiende. Pero es así como trash. Sí, está bien. En Mini Espías, bueno, la chica, Juni se llamaba, creo. La chica de Rulitos, que era la hermana mayor. Estaba ella. O Juni era el hermano, no me acuerdo. Pero bueno, la grande, ella, Alexa, que, bueno, es actriz igual y que tiene su carrera, pero yo la recuerdo por Mini Espías. Ellos dos se casaron con Carlos. La pareja estuvo en Dancing with the Stars y en películas de Hallmark. Y tienen un canal de YouTube y una familia juntos, donde, bueno, en el canal de YouTube muestran su vida como familia y todas esas cosas. Perfecto. Logan no siguió actuando, decidió salir un poco de todo eso, pero sí estuvo sacando música como solista. El año pasado, en julio, anunciaron los chicos que volvían. Bueno. Sacaron fechas en Nueva York y en Chicago. Sí, vi las fotos. Están grandes. Sí, están grandes. Algunos ya están cuidando la calvicie. Están bastante grandes. Sí. Es bastante raro para mí. Sacaron fechas en Nueva York y en Chicago, se vendieron todos los boletos y los más baratos en reventa estaban cerca de 350 dólares, los baratos. No, no. Y llegaban a estar algunos tanto como 2.300 dólares. Uf. Una barra de plata. Bip, 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 bip. Muy bien. Sí. El 13 de diciembre sacaron el single Call It Like I See It, que es el primer lanzamiento de la banda luego del 2013. Es lo que han sacado últimamente. Nada, fue a esto un par de meses. Total. O sea, fue en diciembre. Y nada, y bueno, parece que tienen... Están. Están por ahí. Ni cerca de llegar acá a Latinoamérica, ¿no? No se sabe. No se sabe. Este single tiene un millón de visitas en YouTube. No es mucho, ¿verdad? No es mucho, pero tampoco está tan mal. He visto mucho peor. Un video mío lo ven 10. No, claro, pero he visto mucho peor en otras boybands, te digo, que tuvieron mucho éxito en su momento. Bien, perfecto. Yo creo que algún pequeño éxito moderado por algún tiempito tendrán. Espero que sí, que les vaya bien. Ojalá, V-Time Rush. Ojalá que se puedan pagar la jubilación de allá. Sí, ni hablar, que hay que pagar muchas cuentas. Bueno, Flor, ¿qué nos queda de esto? ¿Algo? Nada, eso, escuchamos para cerrar eso y nos vamos. Sí, nos vamos con eso. Dale, bueno, hasta mañana entonces. En Un Mundo Feliz nos vamos con V-Time Rush. Y mañana es viernes. Sí. Bueno, para pasar de todo, quédense. Chau.